Y ojalá, ojalá, que con tu malicia se castigue y emayá. Ojalá, ojalá, que con tu malicia se castigue y emayá. Arriba Cuba, que llegó la Pantoja. Oíste. ¿Para qué tú quieres? ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres? ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres? ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya has cambiado desde que nos conocimos. ¿Cómo es que un mismo bando se ha convertido en bandos enemigos? ¿Qué culpa tengo yo de haber vivido lo que no has vivido? Y ahora porque tú no puedes ser feliz, tú la coges conmigo y no, 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 no. ¿Para qué tú quieres? Pa' que tú quieres meterte en mi camino La maldición que tú quieres no llegará a su destino Pa' que tú quieres meterte en mi camino La maldición que tú quieres no llegará a su destino Te pido por favor que aceptes ya la realidad Es imposible que tú ocupes mi lugar Yo me he ganado el corazón del pueblo Y eso nadie me lo va a quitar Y sé que me han echado maldiciones Y que trabajan para ver mi destrucción Pero que siempre escuchan mis canciones Pa' que van a saber cuál es mi sabor Pa' que tú quieres meterte en mi camino La maldición que tú quieres no llegará a su destino Vengo con la bendición de mi mamá Yo vengo repartiendo flores Cadencia pa'l bailador Y globo pa' los infladores Pa' que tú quieres meterte en mi camino La maldición que tú quieres no llegará a su destino Soy la calidad Soy la calidad Deja el belebele A ti te descargan Y a mí se me quiere Siéntate ahí Y espera que yo cante Y ahora Y ahora Y ahora ¡Vaya! Ojalá ¿Qué? Ojalá Vamos Que por tu malicia Te castigue y emayar Ojalá ¡Arriba, Cuba! Ojalá Que por tu malicia Te castigue y emayar Y todo el mundo Con la mano para arriba Hiciendo así ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Que por tu malicia Te castigue y emayar Y emayar colona Y emayar colona Que por tu malicia Te castigue y emayar ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hace su! ¡Hace su! ¡Y emayar! ¡Oh, mío! Que por tu malicia Te castigue y emayar ¡Arriba, los hijos de y emayar como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los días del mundo! Que por tu malicia Te castigue y emayar ¡Eh! Conmigo no con y emayar Conmigo no con la ganga Que por tu malicia Te castigue y emayar ¿Aprendiste? ¡Ja! No juegues con los santos, mayella ¡Mmm!